Es toda la cosa. Qué fácil de aconsejar, ¿cuánto eres? Cuando no eres tú el padre, sí. Hombre, los todos se ven mucho mejor de la barrera. ¿Para qué nos vamos a ver ya? Él me hace una gracia. Todo el mundo tiene... Yo no me lo tomo a mal, pero cuando hay personas que es en plan de siempre de que tú eres tonto y yo sé lo que es lo correcto, ya te ha cabreado un poquito, pero bueno. Yo no digo que no es mi manera. Si queréis hacerlo mal, allá vosotros. Exactamente. Venico, acá se los ingenieros, mirad la obra que le ha quedado bien. No han puesto bien los carteles. Venico. No, no está, no está. No han puesto bien los carteles de seguridad, los cartelitos. Yo echaré esta, si no, intentaré irme con él a un comedor, a ver. Si luego cuando duermo o algo no me he hecho siesta, yo que sé. Es que si está así en plan de destroyer. Preparaos para ir a ese punto. Como dice Milico, a esta hora, a esta hora. Yo tengo que buscar el hueco que sea posible, Milico, para jugar. Si no, no juego. Si no, no hay caso. No hay. Si no, no hay tutía. Si no, no hay tutía. Asegurad ese punto y cubrid los avances. Cread una línea defensiva al llegar a la objetiva. No hay tutía. 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 Estre. Por razón, que aquí no hay nadie. Están los tres aquí, o sea. Estás tres, ahí tres. Pues tomadlo de allí, yo que sé. ¿Qué te digo? Será que está de moda eso ahora de ir barriendo? Coño, si funciona, Ramos, ¿para qué lo vas a...? Lo vas a cambiar, fatalmente. No, te digo yo que la metina me hace que sea gilipolle bajarse por la puerta donde están cuatro pelotones. No me explica las cosas bien. Hay un vehículo, campeón. Es que no he tenido bastante ya, que encima para la burra. ¡Vamos! 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 ¡Soldados! ¡En marcha! Pues te lo cargaste. Muy bueno. Ya, me ha costado un pelotón y dos panzaes. ¡Aos! Nada, me ha salido para guardar toda la broma. Aquí viene en inglés y ruski. Vale, me sacaron gente. No, es que ahora vienen, es que ahora vendrán los tres para el medio. Sí. Mira, pues se ha puesto la de moda. A lo mejor no abrimos, ellos van los tres al mismo sitio. Exactamente. Armas preparadas. Acortados y listos. Ya nada, mira, me sacó los dos. Dos hay que ser acá de quien quiera. Ahí está. Llego otro a pasar al centro. Ya he dejado aquí los ingenieros para hacer anti-aerios pequeños. Llego otro a pasar al centro. Ya he dejado aquí los ingenieros para hacer anti-aerios pequeños. Tienen para sacar... ¿Cómo se llaman esto? Eh... Gente que sale de las casas. Sí. Pero ahora tienen los suministros cortados. Pero bueno, no les va a durar siempre. Los partizanos. Los partizanos. Vienen bueno acá, ¿eh? Madre mía, que vienen, que vienen, que vienen. Los partizanos. Iniciar conversión. No, ¿dónde está aquí? Me voy a poner a este lado porque están muy expuestos y muy chivados. Justo a propósito. Camión, camión. Sí, lo vi. ¡Camión, camión! ¡Ay! Por detrás no sale más encima esta gente, tío. Yo me largo. No, yo quiero un cap. ¡Vamón! Camión, 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 hijo de puta. Miren, hijo de puta, lo que está haciendo. Me va a tirar a ver una granada. O sea, una molotov. ¡Ay, me va a matar a un mortero! ¡Súbete! ¿Qué está movilidad? Te voy a sacar a un doy. Bien. Te voy a sacar a un doy. Todos, todos tempraneros. ¿Ya has visto? Te voy a sacar a los doy a la mierda. Ya me da igual. Estamos por culo todos, ¿sabes? Ahí está. Ahí está. Mira, mira, robó el mortero. Que no se lo llegue. Que no se lo llegue. Que no se lo llegue. El mortero, el mortero, el mortero. Pues puta, va a sacar los dos pelotones vivos, pues. Sí, por querer disparar al mortero. Al final no ha matado al pelotón. Que se iba. Y... Me traigo mirando para este chunco city, tío. Qué edad. Bueno. Vámonos. Vámonos. Está aquí presionando ahí en plan. Estoy en tu base. Mira, mira por dónde están ahora. Listo para bajar. ¿Y este por qué no se ve? Seguían en plan, te atacó la base. Nos toca eso que se cae, eh. La batalla está a punto de empezar. Estar a punto de empezar. Estar a punto de empezar. Debemos para atacar. Putos partizanos de mierda. Sí, sí, sí. De aquí va el racón. Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro. Deben estar en retirada los del centro. Hay que tomar, hay que tomar esta mierda. Están ahí ocultos los chicos de puta. Ah, no puedo dar otra. Ahora lo tomo. Estoy mandando yo a otros más. Los mando yo, los mando yo a otros. Las mías valen menos. ¡Vamos! ¡Moveos! Oye, no lo mata, tío. Dos días para matar a esa pobre weón que está ahí con nada de vida, mira. Y se va vivo, el desgraciado. Ya parado. Toma, ahí tenis, cabrón. Me voy a la izquierda. Toma todo ese punto. Hay que arreglar la mano en nuestra. Se ha tomado. Necesitamos quitar la otra gasolina que no tengan ellos más gasolina, que si no nos van a sacar... Sí, 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 sí. Nos van a sacar rápido, mierda. De... De tanques. Vamos, vamos, vamos. Voy para allá. Voy a echar la mano. Adelante. Armas preparadas. Hace mi urruga de abastecimiento. No hay órdenes. No se tienen las piedras. Sí, 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 sí. Demalo con los dos, dos, dos. Ah, pero te... Te piraste. Yo quitaron la mejera aquí atrás. ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Acto directo! ¡Atento, soldado! ¡Destruido! ¡Enemigo destruido! ¡Rápido! ¡Toma! Toma el punto si puede. Si es que estoy en la derecha también, ¿sabes? Estoy en los dos putos lados. No sé si viendo lo que hay aquí ahora. Vale, ya tengo la defensa allí. Tiene otro puto AMG, tío. ¿Dónde está? Voy a por ella. Bueno, tú tienes los dos, dos. Baja antes por los dos, dos. Toma el punto tú, milico este punto. Me ayudan ahí. Sí. Tengo a dos en este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moveo! ¡Refalado! ¡Moveo! ¡Recibimos fuego enemigo! ¡Rápido! ¡Concentrado! ¡Avanzad! 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 ¡Vamos! ¡Moveo! 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 Me voy a echar de la gasolina, eh. Son dos los que hay aquí. ¡Moveo! Me tengo que llevar a la infantería a meta. Uno llego al otro lado. ¡Moveo! ¡Moveo! No he visto lo que había ahí. ¿Qué es lo que hay? Es que es un puto caos, tío. ¡Llévalos, Atachi! ¡El ascenso en el campo obtenido! ¡Rápido! ¡Tenemos que asegurar este punto! ¡Contened y ajustad! ¡Disparad a la vanguardia! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Está bien la cuadrada! ¡Cuidad, preparad! ¡Venga, vamos! ¡Poned los cimientos para el cuartel general de Panzer aquí! ¡Reymo, tenemos, Horora Solín y yo en ninguna! Nosotros no tenemos ninguna Nosotros no tenemos ninguna Me han echado aquí porque me han atacado Han atacado dos aquí ahora intento recuperarla de nuevo ¡Fuera Antonio, no estoy de verdad, una tontería! Aquí, muy bonito Antonio Como Trump Y además El Gran Reich, americano Gana de levantarse y ponerse a calentarse la cabeza con política Tengo un antitanque, pero solo uno Y no puedo llevármelo allí Atacar los dos juntos allí Y a ver que tenéis suelto No, 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 no Voy a atacar yo aquí, ya está gasolina ¿Eso me trae llevarlo a la Chris tomorrow, no? ¿La Vickers? Por el amor de Dios Viene la gente Ah, lo hubiéramos tomado, bueno, ahora no la tomaré Sí, súper grande Es súper grande Sí, es grandísimo Han destruido una de nuestras estructuras avanzadas Y me gusta Affiliación Los ingenieros han sido acercados en combate Ex Sky Modeos ¡Vamos! ¡Largo atendido! ¡Arranca y actualizado! ¡Cuidado con tu vehículo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armas disparan! ¡Corre! ¡Objetivos de ultramariedad! ¡Vamos! Aquí está con Panzer IV. ¡Fuego de eficacia! ¡Fuego! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡T-70 aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás, Francisco? ¡Es un un pie! ¡Es un un pie! ¡Tengo el cañón anti-dunkey! ¡Ey! ¡Un pie! ¡Estás ahí! No quiero que me rompa ese unke porque si me lo rompo, me sumo. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Madre de los amigos! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira los cochinos! ¡Mira los cochinos! ¿Sabes dónde se tiran los asquerosos? ¡Son pal titanos! ¡Ahhh! Les valen para coger visiones ahora, pero ahora... no hace para ser que no hacen tanto. ¡Mira los cochinos! ¡Mira los cochinos! ¡Mira la protección! ¡Mira los cochinos! Para avanzar, plantad minas en esta zona, plantad minas antipersona aquí, plantad minas en esta zona, unidad recortada y libre, estando. ¿Otra vez partizano? Ah, no me estoy cuidando. Joder, vaya a matar. Cuidado, cuidado, infantería antitanque. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Corre! ¡Morre! ¡Morre! ¡Está muerto! ¡A la instalada de artillería de 105 milímetros están disponibles! ¡Morre! ¡Ay! ¡A Él hubiera ganado, huy! ¡Mi asentio, combate! ¡Gracias! El Dway, su hermano es... El Dwayor... ¡Hum, ha dado la batería, huá! ¡Reparados! ¡Preparados para despeque! ¡Para! Siéntate... ¡Reparados! ¿Ves? Ya te has dado la cabeza, para ser el tonto. ¡Combate, anda! Tire las a casa Estamos atacando el centro, eh Vamos centro Estamos más cerca de esta estrella Pero bueno, todo mismo Gracias No me voy ahora al centro que es mi lampa, ¿vale? Tienes para tomar la estrella de aquí. Ingeniero esto, toma la estrella que ahora está despejado. Vale. ¡Estamos recordados! ¡Vamos a atacar tras las líneas enemigas! ¡Chuntas! ¡Venitos para paz! ¡ER EMIGA! ¡ hasn't armed! ¡¡PUER. ¡PUER. ¡ESPARO. ¡ESPARO! 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 370 370 370 370 334 hay aquí también, pero lo reviento ¡Vamos! 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 Todo patrón ¡Vamos! 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 ¡Anjiens! Fuego No te creo Increíble Increíble pero cierto O me lo llevo o lo pierdo Y él no va a perder el suyo Tengo A2 aquí en la derecha No te digo que vengáis No te digo que no te vengáis Pero no te voy a perder Fueron 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 Están localizados al enemigo y están preparados para saturarlos con fuego. ¡Vamos! ¡Vamos, atacar y defender! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Asenso y cobalo de un tiro! ¡Vamos! ¡Atacar y defender! ¡Vamos! ¡Atacar y defender! ¡Vamos! ¡Atacar y defender! Y da por lo más importante y con un mencronterlo. ¡Corre! ¡Mantcha! ¡Lanade, ¡Mantcha! ¡La metraadora pesada! ¡Lanade, ¡Porren! ¡No se te cuelan tirada! ¡Abandona posición! ¡Sacorralado! ¿Capa ya está tan atentenando? ¡Mucha cobertad aquí! Tomás está regalado, ¡habrón! ¡Tengo un Panzer 5, por ejemplo, este 24! ¡Ah, sí que ya no! Ya parece que la estrategia esta no le está resistiendo Y ya, voy a tomar, si querés yo, ese punto Demunición, déjalo en blanco y ya lo tengo Y tú avances para que... No, no, no voy a avanzar mucho hasta que no tenga... Bueno, oye... Esto que no lo voy a retirar, de todos modos Usar solo un juego defensivo al cruzar sus líneas ¡En marcha! Bueno, los tres con tres, entonces todavía están buenos, dale Yo, 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 yo como así, calma Comandos están sacando Venga, vamos, no te... Acaban de correr una mina rica rica ¡Papare al asalto! ¡Los aliados se obtienen 100 puntos! ¡Cien puntos! ¡Fuu! ¡Bien! ¡Papare al asalto! ¡Bien! ¡Otipara a un tanky! ¡A ver, me cojo el comandante este del movimiento táctico para que vais corriendo para allá! ¿Vale? Vamos a ver... ¡Rashnell! ¡Bua, qué haces el señor! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Que reloj! ¡Dale, ojo! ¡Como allá que yo también quiero coger alguna cosita! ¡Panamos, pero los panamos! He perdido el Panzer IV, pero vamos que, si vosotros tenéis todo aquello, tenéis tanques, pero ya está. ¿Crees que te va a escapar, chaval? ¿Qué viene junta? ¿Qué viene junta? Si hay algún nudo en ellos que han ido junto de primera hora, no saben ir por separado. Tengo el FOTA U-85 listo para reventar el tanque. Allá va. Es que es para hacer dar los panes de carnadira así, eh. ¿Eh? Es que es para hacer dar los panes de carnadira así cuando disparas. Llevas dos pelotones y disparas cuatro bazocas ahí. ¡Bum! En la mierda. ¡Bum! 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 Los partizanos dan por saco y te están puteando. Si no lo hemos controlado bien, te están puteando. Este mapa es más pequeño. Este mapa es más estrecho. Tiene muchas casas también, tío. No te sirve de tanto. Bueno, eso lo dice ahora que le hemos dado para el pelo, pero si no dirías que este mapa tiene muchas casas. A ver, a ver, pero sí, con las casas jode, pero hay que decir que en el otro mapa van los tres juntos y el tío no te da tiempo. Pero aquí, aunque nos separemos los tres, estamos muy juntos. Nos podemos apoyar más fácil. Y en el otro mapa estábamos muy abiertos para que no diera tiempo. Pero que a todos los pasados dos toreros también te lo digo. Ya te digo. Hombre, claro. Además que si no le sacas partido a eso en el comienzo, partido de verdad. Claro. Los 2-2-2 le he sacado provecho. Los 2-2-2 es que no sé por qué no lo hacéis más, tío. Esos 2-2-2 son cojonudos. Si vas rápido a ellos. A mí me gusta más que el lanzallamas, tío. El lanzallamas está muy bien si tienen casas, pero a poco que tengan algo antitanque te lo revientan. El 2-2-2 lo bueno que tiene sobre todo es que los vehículos legionarios también te lo destrozan. Claro, y que luego te vale para antiaéreo y todo. Es muy bueno para antiaéreo cuando tienes que beber veteranía. La verdad es que sí. Me gusta bastante.